Hola, hola a todos, mi nombre es Zupita Ríos y un millón de gracias por estar aquí. Hoy les voy a estar compartiendo algunos tips para poder eliminar el acné o los cacarizos que yo sé que a nadie le gusta tener este tipo de cicatrices en el rostro. La forma con la que vamos a eliminar esas cicatrices o los cacarizos es con esto, sábila o aloe vera. Saben, aunque no me lo crean, esta es una buena opción, muy económica y funciona 100%. Les voy a leer un poquito sobre la aloe vera y dice que es un astringente natural que ayuda a eliminar el exceso de grasa y la suciedad que obstruye los poros de la piel. También ayuda a curar la piel dañada, que en este caso va a regenerar estas cicatrices, va a regenerar esa área donde tenemos espinillas, te va a ayudar a eliminar manchas de acné. Otra cosa que me gustó y que me llamó la atención es que contiene agentes coagulantes y antibióticos naturales, los cuales estimulan la piel para curar el tejido, como cicatrices y así haya un nuevo crecimiento celular. Y esto es a lo más importante que vamos. El aloe vera te va a ayudar a eliminar primero las espinillas. Si tienes espinillas puedes aplicarla. También te va a ayudar a eliminar manchas causadas por el acné, puntos causados por el acné, cacarizos causados por el acné. También nos hidrata la piel y nos ayuda a que tengamos la piel más tersa, más suave. También nos ayuda a eliminar toxinas dañinas en la piel. Y otra cosita que también nos ayuda es aclarar manchas. Y cuando dice aclarar manchas, más que nada me refiero como a esas manchitas causadas por el acné, aunque también te ayuda a eliminar la pigmentación alrededor de la boca o alrededor de los ojos. ¿Y cómo lo vamos a utilizar? Primero que nada quieres tratar un poquito y aplicarla ya sea en tu cuello, en esta área, o aplicarla en tu mano para ver si eres alérgico o que te vaya a causar alguna reacción. Lo más seguro es de que no te vaya a pasar nada, pero como quiera quieres estar seguro de que no tenga algún efecto secundario en tu piel. Como ven, esta es una penca, creo que le llaman. Esta me costó alrededor de 1 a 2 dólares cuando mucho y la compré en una tienda hispana. Y vas a tomar una pequeñisísima porción de esto y lo vas a partir. Es más, si puedes utilizar hasta menos, utiliza menos para que te dure más. Y esta parte para que te dure más, lo puedes envolver con aluminio y meterlo en una bolsita y guardarlo en tu refri. Como puedes ver, tiene cáscara. Y adentro tiene, digamosle, el corazón, le vamos a llamar. Yo, a mí me gusta partirla esta a la mitad. Esta babita es la que vamos a estar aplicando en el área afectada. No necesitas quitarle el yodo, ni nada, ni ponerle en agua, nada. Tal como lo acabo de cortar yo, lo vas a aplicar en tu rostro, en las áreas donde crees tú o donde sientas que necesitas, donde tengas espinillas, cacarizos. Digamos que yo tenga en esta parte, aquí es donde lo voy a aplicar. Y lo dejas reposar por 30 minutos. Otra cosita es de que puedes aplicarlo en todo el rostro, también no hay problema. Como quiera, te va a ayudar a que tengas la piel más hidratada, más suave. A mí me gusta aplicarlo en todo el rostro cuando tengo tiempo. O, ejemplo, que nada más quiero aplicarlo en el área afectada, pues nada más aplicas un poquito ahí. Dejas por 30 minutos, enjuagas con agua tibia y te aplicas tu crema cotidiana. Otra cosa que a mí me gusta hacer es, si quieres ver como que resultados más rápido, es aplica la sábila en el área afectada. Digamos que en esta área tienes cacarizos o espinillas. Lo dejas ahí secar por un ratito y te puedes dormir con él, ya que al estar seco como que estira la piel y no te va a manchar las sábanas ni la cobija. Así que no tengas miedo en aplicarlo y dormir con él por la noche. Yo siento como que hace mejor efecto. Y ya por la mañana siguiente te enjuagas y listo. Otra pregunta que tenían es de que si pueden salir al sol, tal como todas las mascarillas, les recomiendan mientras lo traes puesto, cóbrete del sol. No quiere decir que te vayas a sacar manchas si sales al sol o te da el sol. Como les digo, no hay problema si salen al sol, pero como quiera, tengan cuidado. Aplícalo todos los días, ya sea que lo quieres aplicar por las mañanas, por las tardes o por las noches, una vez al día por dos semanas. Vas a ver que en esas dos semanas tus cicatrices, tus espinillas, tus marcas de ne van a desaparecer. También tengan en cuenta que si son cacarizos o marcas de años y años que la piel ya está muy hundida, a lo mejor necesitas un poquito más de tiempo, pero en dos semanas tú vas a poder notar diferente tu piel. Se va a ver más suave, se va a ver más bonita, se van a borrar esas manchas. De verdad, se los digo porque yo cuando tenía como 16 años, fue el tiempo que yo sufrí más de acné y era el tiempo de que yo todos los días llegando de la escuela me lavaba mi cara y me aplicaba la sábila todos los días y me ayudaba a bajar las espinillas, me ayudaba a que no me quedaran marcas, me ayudó yo creo a que no me quedaran cacarizos, pero sí, tenía bastantes espinillas en esta área y se quitaron. Otra cosita, como no queremos desperdiciar, puedes usar una mitad para un día y la otra mitad para el otro día y simplemente lo metes a un topercito, lo cierras, que cierre bien y lo guardas en tu refri o en una bolsita y va a estar ahí fresco. Ahora, es normal de que sientas que tu piel se estira o que sientes un poquito de cosquilleo mientras traes tu mascarilla de sábila. Digamos que eres de las personas que tiene marcas de acné muy profundas o cacarizos, yo te recomendaría exfoliar tu piel de 3 a 4 veces a la semana. Yo utilizo este producto que lo consigo en Walmart y esta es una imitación del original, pero igual funciona muy bien, me ayuda a que no me broten más granitos o más espinillas. A lo mejor si me sale una o dos, pero por allá, no me salen tan seguido y yo digo que gracias a este producto y trata de mantener tu piel limpia lo más que puedas. Otra cosa que también siento que te ayudaría es hacer una microdermabrasión y yo utilizo este producto que es de Mary Kay. Esta es la opción económica para este otro producto. Cómo trabaja este aparatito es de que trabaja con aire y succiona y al momento de succionar lleva la sangre hacia la capa exterior, no exterior, pero a la capa superior de la piel, lo cual hace que se regenere esa área, que la piel luzca más sana, más brillante, te ayuda a eliminar cicatrices también. También tiene una lijita la cual te ayuda a suavizar la piel y te ayuda a eliminar cicatrices. Igual, marcas de Aimee y yo siento que este producto le ayuda a personas que tienen cicatrices un poquito más avanzadas, más grandes, más antiguas, por llamarlas de alguna forma. Y si están interesados, les dejo el enlace abajo, pero cualquiera de estos dos productos te recomiendo que hagas micro exfoliación, exfoliaciones para como que suavizar tu piel, suavizar esas marcas. Y este aparatito solamente lo puedes utilizar una vez a la semana al igual que esta cremita. Este también es un exfoliante, pero con partículas más pequeñitas. Y este es el paso número uno que dice refinar. Ahora, otra cosita. Si no puedes conseguir la sábila aloe vera natural, natural, a lo mejor en algunas partes no la puedes conseguir. Yo te voy a recomendar este aceitito que tiene aloe vera y vitamina E. Que este lo conseguí en Walmart alrededor de 3 dólares. De verdad que este producto es una maravilla. Yo lo utilizo todas las noches, se los juro, todas las noches. Comencé utilizándola solamente en áreas donde yo necesitaba, donde tenía algunas cicatrices. O ya saben que llega una espinillita, se va y deja esa marca roja. Este aceite me ayuda a eliminar esas marcas rojas, a eliminar también las espinillas. Yo me lo aplico en esa área. Bueno, ocasiones lo aplico en todo mi rostro y lo dejo ahí por toda la noche. Una ligera capa y a la mañana siguiente nada más enjuago mi rostro y aplico mi crema normal. Pero de verdad, este aceitito siento que es casi lo mismo, sino hasta mejor. Porque también contiene vitamina E, lo cual ayuda. Dice aceite de vitamina E con sábila. Este aceite de vitamina E con sábila es un potente humectante natural que brinda alivio instantáneo a la piel seca y agrietada. Ideal para estrías y cicatrices. Modo de empleo, aplica una pequeña cantidad en el área deseada en la mañana y en la noche. Listo. Si quieres puedes aplicarlo en la mañana o en la noche. Pero para mí se me hace más fácil aplicarlo todas las noches. Sirve para las estrías también, ya ven. Y para las cicatrices. Este está 100% recomendado. Y no estoy segura si en otros países lo puedan conseguir. Así que a lo mejor en Ebay también lo pueden conseguir. Abajo les voy a buscar el enlace a ver si encuentro uno para que lo consiga. Esto ha sido todo por el video. Ojalá y les funcione de verdad estos productos que les estoy mencionando. Tienen que tener paciencia pero les aseguro que en dos semanas van a notar resultados en el video anterior que les hice. Varias chicas y chicos habían comentado que a ellos les ha funcionado. Y que apenas tenían 3-4 días aplicándose la sábila. Y que habían notado una gran diferencia. Ojalá y a ustedes también les funcione. Y si les ha gustado este video no olviden de regalarme un like o compartírselo a personas que crees tú que necesiten de este video. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.